Su gran nivel deportivo, creo que ha jugado en todas las categorías de la selección española y creo que está en un buen momento, se ha sentado en Gran Ollés, lleva ahí varios años y yo creo que esta temporada pues está siendo la mejor temporada de su vida, el otro año ya lo fue, es un jugador joven y seguro que cada año lo hará mejor. Sí, sí, entrené a su padre y bueno, muchas anécdotas, pero para mí algo muy emotivo, el poder entrenar al padre y al hijo, aparte que yo le vi sin barba recién nacido, que no tenía esa barba y estaba todo arrugado y bueno, con el padre pues cuando estaba en Leganés, momentos también muy especiales, de esos para recordar toda la vida y ahora pues que Juan esté en la selección, pues muy especial y una gran alegría para mí y sobre todo pues contento de que toda la familia de Juan, a la que conozco mucho y han formado parte de mi vida y yo de las suyas, pues seguro que están disfrutando y me alegro de que puedan disfrutar de que los dos estemos juntos, nada menos que en la selección nacional de balonmano. Para mí es un orgullo poder formar parte de la selección, un orgullo poder formar parte de este gran grupo que a muchos de ellos ya los conocía, pero a otros no tenía el placer de poder conocerlos y nada, un orgullo que pues un poco igual que ser entrenado por Manolo, ya coincidí con él en Granollers un par de años, uno de ellos un poco de mala fortuna, pero bueno, poder estar a las órdenes suyas es un placer y un orgullo. Se me olvidaba, se me olvidaba que los dos somos de Leganés, venimos de Leganés. Bueno, físicamente, ahora ya al final siempre las fuerzas flaquean un poco, pero hombre, ahora ya no es excusa, estás en la selección nacional y el cansancio no puede ser una excusa, vienes a aportar lo que sea y lo que aportes, lo que aportes, tiene que salir al 100%. Gracias. 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 Gracias.